Lucha por tus sueños, no los dejes ir Ese es el camino que hay que seguir A pesar de los problemas A pesar de que todo esté mal Y nunca dejes de soñar Y nunca dejes de creer Las cosas van a cambiar Todo depende de ti Y nunca dejes de soñar Y nunca dejes de creer Las cosas van a cambiar Todo depende de ti Una estrella puedes alcanzar El amor te va a llegar No pienses en mañana Eso ya va a pasar Solo porque hoy Todo depende de ti Y nunca dejes de soñar Y nunca dejes de creer Las cosas van a cambiar Todo depende de ti